Tenemos algunos puntos para comentarles respecto del trabajo que hemos venido llevando adelante allí en el instituto como consejeros. El compañero José Luis Abanco, que es el representante de jubilados, hoy está en la asamblea de Aten Plotier, así que no está hoy con nosotros acá. Pero bueno, queríamos comentarle algunos puntos que son de suma importancia. En principio comentarles que hemos planteado allí en el Consejo de Administración un proyecto para que el conjunto de los afiliados y afiliadas a nuestra obra social tengan una cobertura integral en lo que es el servicio de Cepelio. Ustedes saben que acá en Neuquén Capital eso es algo que está resuelto porque quien tiene un medidor, quien es socio de Cal, tiene resuelto este problema pero es un problema muy grave a lo largo y ancho de la provincia ya que cuando una familia tiene que afrontar esta situación los costos son muy altos y eso hace que sea una situación muy compleja de poder afrontar. Entonces nosotros entendemos que es una manera de dar respuesta en un momento tan complejo como han descrito los compañeros en términos económicos al conjunto de los afiliados y afiliadas a nuestra obra social. También planteamos, esto es una cuestión muy importante porque tiene que ver con el régimen de afiliaciones, nos venía pasando en la obra social que cuando una familia por alguna eventualidad, ya sean los abuelos o los tíos, se tenían que hacer cargo de menores, en la obra social no los podían incorporar porque como no los podés adoptar siendo familiar directo entonces ante esa situación se los podía incorporar como un adherente infantil que también es una figura que nosotros propusimos apenas llegamos allí al instituto pero que tiene un costo, el costo de adherente. Entonces estamos discutiendo fuertemente el régimen de afiliaciones porque entendemos que en esas circunstancias donde un familiar directo tiene la tutela legal definitiva del menor, no debe tener ningún costo para tener la cobertura asistencial. Otro de los aspectos que tiene para modificar también el régimen de afiliaciones tiene que ver con la población trans. Hay prácticas médicas que están asociadas al género, entonces a esta población la verdad a la hora de tener que ir por una práctica médica a veces estaba imposibilitada porque así está cargado en el sistema. Hemos planteado también esta situación y estamos trabajando para hoy, de hecho la tienen garantizada pero con un mecanismo que es un poco más engorroso, pero estamos planteando que tiene que ser parte del sistema que tiene que estar cargado de modo tal que todo este universo tenga garantizado el acceso a todas las prestaciones médicas que requiere. También hemos estado acompañando a sectores de trabajadores principalmente jubilados de otros sectores, de otros escalafones de la provincia, como es el caso de Vialidad. El año pasado, en noviembre, este organismo del Estado logró un convenio colectivo de trabajo nuevo y eso le significa al Instituto tener que readecuar y reencuadrar al conjunto de jubiladas y jubilados de ese sector para que tengan garantizado el 80% móvil. En este sentido hemos logrado que se le pague con los haberes del mes de junio el 50% del retroactivo correspondiente a noviembre, el otro 50% se le va a pagar con los haberes del mes de julio y se le ha cargado a cuenta de lo que va a significar el nuevo encuadre un 15% para un sector que la verdad son de las jubilaciones más bajas de todo el escalafón provincial. Hemos planteado también y hemos estado controlando en todo lo que va desde nuestra asunción el estricto cumplimiento de la resolución 172 que garantiza el 80% móvil a nuestras jubiladas de jubilados y es en este sentido que todo el conjunto de jubiladas y jubilados de Instituto ya sean docentes o de cualquier otro escalafón han estado cobrando el 80% móvil el mismo mes en que los activos perciben el incremento por el ajuste trimestral. Y el otro tema que no es menor y que todos ustedes habrán escuchado en estos días tiene que ver con la actualización del coseguro. En esto les quiero hacer una fuerte aclaración, la verdad que sería interesante que puedan escuchar porque es información sensible y que nos interesa al conjunto de afiliados y afiliadas al Instituto. Ustedes saben que las prácticas médicas vienen teniendo actualizaciones permanentes y esto es acorde a los procesos inflacionarios que va teniendo nuestro país. En el caso del coseguro por la consulta médica no tenía actualización desde hace un tiempo importante. Les comento por qué pasaba esto. Los convenios médicos, los convenios que los colegios médicos firmaban con nuestra obra social datan del año 92. Entonces era necesario poder actualizar esos convenios que planteen pautas claras para que el conjunto de prestadores a nuestra obra social cumplan y el Instituto tenga la potestad de hacerlos cumplir. Porque lo que pasaba es que aún cuando en esos convenios estaban establecidos los coseguros, la mayoría de ustedes habrá ido a un médico y saben que pagaban muy por encima de lo que estaba allí establecido. Nosotros hemos recibido denuncias de 200, 300 o 700 pesos. Entonces en este sentido los nuevos convenios nos van a permitir tener un control. Yo solo un dato más y cierro que tiene que ver con que a partir de estos nuevos convenios hemos logrado, o el Instituto ha logrado, que el conjunto de los colegios médicos asuma el compromiso de hacer cumplir algo que hasta acá no pasaba, hacer cumplir el pago de este coseguro. Esto era un control que solo hacía el Instituto, pero que a partir de ahora no solo lo va a hacer la obra social, sino también los colegios médicos. Muchas gracias. Gracias compañeros. Les vamos a dar la palabra...